Yo creo que las tres piezas de vídeos que hemos visto se están riendo de nosotros a mandíbula batiente. Al respecto, en concreto, de Yone Belarra, hablar de avance feminista, toda la labor que está haciendo el Ministerio de Igualdad, todas las políticas feministas, es reírse de la gente y de las mujeres, en concreto. No vamos a ahondar en qué ha supuesto esta ley, porque yo creo que se ha dicho todo, aquellos informes que tenían que existir, porque lo digo porque negaron la existencia de los informes que advirtieron de las consecuencias que iba a traer esta ley, es tan probado que han existido esos informes que existen una respuesta a esos informes, o sea que no hay ninguna duda al respecto. La cuestión es de esta gente, de estas chiquillas, porque son chiquillas que se han encontrado con un poder que jamás hubieran soñado en un país normal. ¿Y qué les excedía para el que no están preparadas? No están preparadas en ningún caso. Yone Belarra, Irene Montero y demás atláteres les viene muy, muy grande. Y el gran pecado, a mi parecer, es esa soberbia de no reconocer el error cometido con esta ley. Yo al final, pensando, pensando, y después de tantas tertulias hablando de este mismo tema, yo la conclusión, o posible conclusión, no estoy convencido, pero dejo caer al respecto si el PSOE, apoyando esta ley y aprobándola, quería que se metieran en ese jardín sus socios de gobierno, precisamente. Porque si no, no entiendo el proceder del PSOE al respecto. En el PSOE, sin estar Heidegger ni Einstein en el gobierno, si hay algún peso pesado comparado con estas mindundis. Y yo he llegado a esa conclusión, si no querían que se llegase al punto en el que estamos. Y yo he llegado a esa conclusión.